Continúa el desayuno. Ahí lo veíamos. Lorca muere de amor. Es la obra, la pieza teatral que tiene música, que tiene canto, que tiene baile y que tiene drama, por supuesto, que se va a estar presentando en nuestro país. Aquí se encuentra David Morales, el coreógrafo de la obra, pero además el que representa al bailaó. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Venezuela, tía, a todo el equipo de la obra. Cuéntanos, ¿de qué se trata Lorca muere de amor? Bueno, Lorca muere de amor, sobre todo se trata, es un musical flamenco, un espectáculo con música en directo, con cante, guitarra, percusión, violín y sobre todo baile. Y a través del flamenco, bueno, pues contamos esa bonita historia de amor de uno de los, bueno, del poeta más andaluz, más universal de todos los tiempos, como es Federico García Lorca. Y tratamos su vida, ¿no? Más que su obra, su persona. Ese Federico divertido, ese Federico desenamorado, enamorado, sufridor, perseguido. Y eso es lo que el público va a ver cuando vea la puesta en escena de Lorca muere de amor. ¿Por qué contar la historia de Lorca? Porque yo tenía mucho, los flamencos siempre tenemos mucha vinculación con la poesía de Federico García Lorca. Lorca hizo un trabajo fenomenal para el flamenco y siempre tienes la ilusión de hacer algo sobre Federico, siempre hacer una de sus obras. A mí me llegó un poco la madurez de mi profesión y creía que era el momento de hacer algo sobre nuestro poeta. Y me llegó la carta, una carta que Federico escribe a su último amor. Y creo que era claro y evidente que mi paso por la vida de Federico iba a ser de su persona. Lo hiciste tú. ¿El montaje es hecho por ti o es hecho por otro? Sí, la dirección musical es de Daniel Casares, que es uno exponente de la guitarra flamenca más importante que hay en el mundo del ritmo. La dirección de Juan Estelriz, que se encargó de hacer, estamos viendo las imágenes de unas proyecciones audiovisuales maravillosas. Y toda la parte coreográfica y el montaje de la música, o sea, del baile, pues lo encargo yo. David, pero ya nos has dicho, digamos, se va a conocer la intimidad, la persona de Federico García Lorca. Pero ¿qué es lo más fuerte de su vida que quizás puede causar el impacto o, digamos, la conciencia de quienes van a estar presentes ante ese espectáculo? Sobre todo, yo siempre digo que cuando hemos estudiado a Lorca en el colegio, veas un Lorca serio, saborío, con una escritura muy dura, ¿no? Pero nosotros en el escenario intentamos el Federico simpático, agradable, hay una fiesta, hay lo que ellos imaginaron en el año 36 como si se pudieran casar, ¿no? Una boda, hay un baile muy sensual que gusta mucho al público y sobre todo una parte muy importante en el espectáculo es la persecución que Federico tiene, ¿no? Esa persecución de esa España dura, compulsiva de aquellos años que comienza la guerra civil en España, creo que es la parte donde el público más se emociona. ¿Y en estos tiempos cómo traer ese mensaje contra la homofobia? Yo siempre digo que es un momento importante porque se cumple este año el 80 aniversario de Federico García Lorca y todo el mundo estamos en esa labor de, bueno, del amor libre, ¿no? Pero con los casos que estamos viviendo, lo que pasó en Orlando en contra de la homofobia, creo que también es un mensaje importante el que nosotros queremos transmitir, además de ese homenaje a la figura de Lorca, bueno, ese mensaje de que, oye, puede enamorar verdaderamente en el siglo que estamos y en el tiempo que estamos, aunque hay muchos países que todavía cuelgan del cuello a las personas, creo que estamos en un país, somos una civilización libre como para uno enamorarse de quien te dé la gana. El tabú todavía existe, pero ya han presentado esta obra en varios países, iniciaron en España, hicieron un recorrido, ¿cómo ha sido esa vinculación? A ver si la gente ha roto, digamos, ese tabú. Nosotros lo estrenamos en Jerez de la Frontera, que es cuna del flamenco. El flamenco es, bueno, como tú bien decías, es un... el tabú existe también, ¿no? Y nos atrevimos a hacerlo en Jerez por eso, ¿no? Por ser cuna del flamenco, decir, bueno, si este espectáculo triunfa en el estreno, seguro que va a tener un gran recorrido. La prensa nos cataloga como un espectáculo transgresor, moderno, atrevido, delicado en el sentido que te están las imágenes y la coreografía muy bien tratada en la sensualidad, sin llegar a lo grosero, quizás, ¿no? A lo vulgar. A lo vulgar, y creo que por donde hemos estado, el público lo acepta de maravillas, se divierten, se emocionan. Yo tengo muchas anécdotas o recuerdos de cuando estábamos tratando este espectáculo que queríamos que el público se emocionara. Que si yo estoy con mi pareja en el patio de butacas, ya sea con mi mujer, con mi novia o con mi novio, con quien quiera estar, que le deje ese pellizquito de la mano y que sienta esa cosquillita mientras que está viendo el espectáculo. ¿Y lo ha logrado? Y lo hemos logrado porque hemos visto a chicos de 20 años emocionarse y a camerinos después que se han divertido y que se han emocionado y a señores con 70 años que yo nunca pensaría que iba a encontrarme un señor serio, en el sentido, digo, me refiero con su corbata y su chaqueta y su señora con su buen abrigo, de llegar los dos con dos lágrimas diciendo que se han emocionado, que se han trasladado a aquella difícil situación. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de que el público reciba con ese cariño que nosotros tratamos en el escenario, en el espectáculo. David, en Venezuela, ¿dónde se van a presentar? ¿Qué días? ¿Cuál es la agenda? Pues mira, mañana miércoles estamos en Barinas, el teatro creo que es Orlando Araujo, el jueves estamos en el Teresa Carreño, en la sala grande, Feli, no recuerdo muy bien. La Río Reina. Eso es, Río Reina, y el domingo estamos en Maracay, en el Teatro de la Ópera. La invitación a todo el público para que pueda, ¿cuántas personas van a estar sobre las tablas presentando esta obra de teatro? La compañía ahora mismo estamos nueve, un guitarrista, tres cantadores, una voz de chica y dos de chico, que además son muy jóvenes, con 20 años, el violín de Nelson con la percusión de Miguel Nene, Noelia Sabaria, que es nuestra bailadora, ella hace el papel de esa España dura, difícil, y Iván Amaya, que no es nada flamenco, es nuestro bailarín de contemporáneo, porque yo quería que la pareja de Federico no fuera flamenco y fuera de otro baile, y bueno, Iván hace el papel de Juan Ramírez de Lucas, de uno de los amores que tuvo Federico, y es un bailarín de contemporáneo. David, sin adelantar mucho, ¿qué detalles nos puedes dar de lo que va a ver la gente? Sobre todo, flamenco 100%, es un espectáculo muy ortogodoso, yo me gusta respetar el flamenco que he conocido, el que he estudiado y el que me han transmitido, el flamenco ortogodoso, y una música divina de Daniel Cazares, momentos duros y momentos muy románticos, y sobre todo, bueno, una diversión de muchos palos del flamenco, el flamenco es lo más, de la mejor forma conocido. Además que ustedes ya se presentaron en España, y España es muy fácil, digamos, porque el tema de la cultura del flamenco, ¿cómo han hecho para romper? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Yo tenía mucho miedo, sobre todo, de la actuación de Nueva York, en el Carnegie Hall, que es uno de los teatros más importantes del mundo, el teatro Señino, se vendieron las entradas casi que dos semanas antes, y tenía mucho miedo porque era un teatro, un público duro, un público más de ópera, más de música clásica, y pensaba, digo, va a ser una situación muy atrevida, muy delicada, pero me sorprendió mucho porque el público reaccionó desde el principio, estuvo más de 10 minutos aplaudiendo, tuvimos una maravillosa crítica, y ahí quizás me relajé un poco, porque pensé que, bueno, que un público tan delicado lo había aceptado también. Y aquí en Venezuela, que quizás no tienen esa vinculación con el flamenco. Y en Venezuela yo creo que es una tierra que conoce el flamenco, o que ha habido muchos flamencos, hay muchos flamencos en Venezuela, y han pasado muchos artistas de España por aquí, y creo que es una música que, bueno, que es bastante conocida. Y espero tener una gran aceptación y que el público entienda fácil lo que queremos transmitir, que es contar la vida de nuestro poeta García Lorca, que es el poeta más leído universalmente, y sobre todo que el flamenco es mundialmente conocido, y que entienda esa bonita historia de amor que se conmueva. Sobre todo queremos que el público, bueno, que, como decía antes, que le entre esa cosquillita aquí que te entra cuando está viendo algo que te emociona, ¿no? David, en esta gira por América, que comenzó en Nueva York, Puerto Rico y Venezuela, ¿hacia dónde van después? Bueno, volvemos a España ahora, y en noviembre, diciembre, volvemos a Sudamérica, hacemos Argentina y Montevideo, o sea, Argentina, Uruguay, Chile, y después a primeros de año hacemos Europa. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Y bueno, la invitación está abierta, ya saben, Barinas, Caracas y después Maracay, ahí se van a estar presentando los compañeros con esta obra en honor a Federico García Lorca. Lorca, muerto de amor, ustedes no se lo pueden prender, además que vamos a dejar en alto también el conocimiento de la cultura que los venezolanos tienen con todo el mundo, en especial con los compañeros de España. Y la lucha contra la homofobia, un sentimiento terrible que realmente tiene que erradicarse por completo, tenemos que ya despedir el programa del día de hoy. Sigue en sintonía el mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. Mañana nos reencontramos a las 7 de la mañana. ¿Le parece, Vero? Por acá, por Venezolana de Televisión, Laudalina, feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Chao.